Hola, hola amigos. Estamos aquí en la Feria de la Salud en el condado de West Palm Beach, en la Florida. Y nos encontramos en este momento con... Melanie. Melanie, ya veo que estás aquí toda tu mesa, listo, prestando servicio aquí a toda la comunidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el servicio que estamos haciendo aquí hoy? Nosotros somos de la farmacia Walgreens. En este día estamos proveendo vacunas contra la influenza gratis para la comunidad. Es para protegerlos contra el flu, porque aunque lo más popular ahorita es la vacuna del COVID, también se recomiendan todos los años ponerse la vacuna de la influenza para protegerse. Y no hay ningún problema si se las ponen juntas, completamente gratis por ahí. Y dime una cosa, las personas que me están viendo en estos momentos, nos están viendo, si ellos quieren ponerse esta vacuna, ¿a dónde tienen que ir? ¿Qué teléfono hay que llamar? ¿Cómo es el proceso? Pueden entrar a cualquier sucursal de Walgreens. Usualmente no es gratis, los estamos proveyendo gratis hoy por ser para la feria de salud. Pero si ellos entran y hablan con alguna sucursal, si tienen algunos vouchers para ponerla gratis, se las pondrían gratis. Y también siempre estamos haciendo diferentes clínicas donde las ponemos gratis para los pacientes. Oye, y dime esto, para aquellas personas que no tienen computador, hay esas cosas, que les gustan hacer las cosas por teléfono, ¿dónde se puede hacer? ¿En qué teléfono? Pueden llamar al 1-800-Walgreens y ellos los dirigirán a cualquier Walgreens que esté más cerca de la ubicación de su casa. O pueden entrar sin cita, no necesitan tener cita para ponerse la vacuna del flu. No necesitan tener. Para la del flu no. La del flu no. O sea, simplemente llegar a un Walgreens y decir que quieren ponerse la vacuna contra ellos. ¿Se les pide algún documento? Solo un ID para verificar su identidad. Podría ser pasaporte, podría ser ID de estudiante, lo que ellos tengan hasta IDs de sus países si es que no tienen uno de acá. Solo para verificar que son la persona que dicen ser. Nada más. Es decir, ser. Ok, muchísimas gracias, ¿ok? De nada, muchas gracias.